Dice a este programa, la farmacia del Dr. Prejuicio, ahora con turno a noche y diagnóstico al instante. Chil, ¿no querés que vayamos por la mitad o mejor? Sí, bancame que paso por la farmacia. Dale. Hola. ¿Quién habla? Yo. No veo a nadie. Necesito un preservativo. Qué raro, che, estaré escuchando voces. Estoy acá. No, yo no veo a nadie, eh. Bueno, habrá sido un rinraje, che. ¿Qué se cree el enano de mierda este que la va a poner mientras yo estoy laburando? Buena. ¿Tenés preservativo? ¿Para vos? Sí, para mí. Sí, toma. ¿Qué, me estás cargando? Sí. No, mentira. Pasa que a menores no le vendo yo. ¿Cómo que no? Yo no soy menor. Yo tengo 54 años. No, menores de metro y medio. ¿Por qué no te va la puta que te parió? Guarda, guarda, no te pongas nervioso que te va a dar el bobaso. No, no, pelotudo.